¿Sabías que practicar algún deporte mejora tu salud, mantiene tu mente y cuerpo sanos y esto trae muchos beneficios más? Haciendo deporte eliminas el estrés y la ansiedad. Aumenta tu calidad de vida. Disminuye los riesgos de contraer cáncer y otras enfermedades. Fortalece tu corazón. Acelera tu metabolismo. Aumenta tu capacidad mental. Reduce la posibilidad de tener diabetes. Aumenta tu autoestima. Rejuveneces. Tu sentido del humor aumenta. No tienes excusas. Ya es tiempo. Ejercítate.